Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Policónica Nacional, Alfredo, le agradecemos muchísimo por su tiempo desde Viena para poder compartir su amplia experiencia en temas tan importantes como es justamente el control ambiental a través del manejo de los residuos eléctricos y electrónicos que de manera increíble en el mundo actual se lo genera. Yo creo que es uno de los temas de muchísima importancia debido al grado altísimo que tiene de contaminación de que en esta vez usted nos pueda guiar sobre lo que usted a través de un grupo de gente entendería que está trabajando nos recomendaría a nosotros como un país para poderlo controlar. En este día, Alfredo, vamos a hablar sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en 13 países de América Latina. Alfredo Cueva es profesional ecuatoriano con 37 años de experiencia. Desde el año 2011 trabaja para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Viena, Austria. Antes desempeñó cargos técnicos y directivos en organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales en Ecuador y en los Estados Unidos de América. En el año 85 se graduó de ingeniero civil en la Escuela Politécnica Nacional e inició su carrera profesional. Posee un doctorado en ciencias e ingeniería ambiental en la Universidad de Carolina del Norte y dos títulos de maestría en ingeniería ambiental en la Universidad de Clemson y de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene conocimientos y especialización avanzados en política y gestión ambiental, diseño y gestión de proyectos y programas y desarrollo de la capacidad institucional. En ONUDI dirige la preparación y ejecución de proyectos financiados para el Fondo, para el Medio Ambiente Mundial y para el Fondo Verde del Clima en 24 países de América Latina y el Caribe. Además, en el punto focal para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y delegado técnico de la ONUDI ante varios organismos de la ONU. En el ámbito académico, Alfredo trabajó hasta el año 91 en la Escuela Politécnica Nacional y después de la Universidad de Clemson y de Carolina del Norte. Entre el 2001 y 2003, cooperó con la Universidad San Francisco de Quito y en el 2008 en la Universidad de Colombia Británica. Como examinador externo de disertación doctoral. Ha sido autor y colaborador en varias publicaciones científicas y técnicas profesionales. Además, conferencista y ponente en eventos académicos profesionales y multilaterales. Entre sus cargos honoríficos se encuentran miembro experto de manejo de químicos peligrosos del Comité Nacional Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y del Medio Ambiente. También experto y vicepresidente interino del Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo. Y delegado del Gobierno de Ecuador en las negociaciones del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Durante su carrera ha recibido varias becas y premios de la Fulbright, de la Enciclopedia Británica, Fondo del Gobierno de Japón, administrado por el BID, de la Junta de Gobernadores de la Universidad de Carolina del Norte para el Programa Internacional de Capacitación en Evaluación de Desarrollo del Banco Mundial, del Gobierno de Taiwán para el Taller sobre Cambio Climático y Gestión de Recursos Naturales, y también tiene el Premio de Viaje para Presentar Investigación, Premio al Mejor Participante del Taller sobre Cambio Climático y Manejo de Recursos Naturales en Taiwán. Bienvenido, Alfredo. La metodología es muy simple, hace su exposición completa sin interrupciones, y una vez terminada la misma, hacemos el conversatorio con las preguntas de cada uno de los colegas y amigos participantes. A todos ustedes por haberse unido tempranamente en este sábado de Academia, les agradecemos mucho y, Alfredo, nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio, por esta gentil invitación a poder compartir con colegas y con amigos todos algunas ideas sobre este proyecto que estamos desarrollando con la ONU-DI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, como usted lo dijo, en 13 países de América Latina. Bueno, quiero también agradecer, aunque no está presente, a Gustavo Barahona, quien me incluyó en el grupo ya desde el año pasado, y bueno, pues que ha sido un colega muy dedicado y muy comunicativo con todos. Realmente creo que esto es importante. Así que, tal vez sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a empezar esta presentación. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, Alfredo, está completa. Muy bien, gracias. Entonces, yo quiero llamar a esta charla ahora la gestión sostenible de los residuos electrónicos para la economía circular en América Latina. Y me parece que ahí nos quedamos congelados. Veamos que siga funcionando. Bueno, esta es la presentación entonces para este grupo. y ahí podemos ver un par de imágenes relacionadas con este proyecto. La que está a la izquierda es un taller que se hizo en Costa Rica en el año 2019. Y luego, a la derecha tenemos un documento que fue publicado en enero de este año, que es el monitoreo regional de los residuos eléctricos y electrónicos en los 13 países. Y esto es algo que comentaré más adelante. De todas maneras, quisiera hacer una breve introducción con lo que los americanos llaman el disclaimer o descargo de responsabilidad. Porque bueno, pese a que estamos pocos, podría ser que algunos consideren que bueno, aquí o se van a dormir o no es mucho de interés o lo que sea. Pero lo que quiero decir con esto es que esta presentación sobre todo destaca las características de este enfoque que ha sido propuesto para la UNUD para una gestión circular en la gestión de los residuos electrónicos en América Latina. Y este enfoque requiere fortalecer las asociaciones con entidades y actores claves en los aspectos de política, estrategia, tecnológicos, de ambiente y de salud, empleo, educación, economía y trabajo con la comunidad. Esto es muy importante porque muchas veces en la Politécnica Nacional pensábamos que los aspectos más importantes de los proyectos son los aspectos técnicos y con la experiencia resulta que esos son los más fáciles de resolver generalmente, siempre y cuando existan tecnologías, por supuesto. También esta presentación y este enfoque requieren profundizar el trabajo con los gobiernos nacionales y locales, donantes, socios especializados de las Naciones Unidas, también con los productores de equipos eléctricos y electrónicos, las industrias de reciclaje de los residuos, la academia, las ONGs, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, entre otros. Es decir, la gestión de los residuos electrónicos es un trabajo de todos. Para cumplir entonces con este objetivo, quiero plantear cinco secciones en esta presentación. La primera con unos conceptos básicos sobre lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a los que se llama en sigla RAI o se los conoce como basura electrónica, en inglés como e-waste. Y hacer, digamos, una introducción de por qué se requiere una gestión especializada de este tipo de residuos. Luego, hablar un poco sobre el tema denominado minería urbana y ver por qué esta minería urbana se inició realmente con los residuos electrónicos. Es importante también, como un tercer punto, enfocarse en los riesgos al ambiente y la salud que puede causar una gestión deficiente de estos RAI. Y luego voy a hablarles sobre el enfoque que tiene la ONU para esta gestión circular y sostenible de los RAI. Y finalmente, describirles de una manera rápida este proyecto que estamos desarrollando ahora mismo en 13 países de América Latina. Es curioso, pero desde hace cuatro años se celebra ya el Día Internacional de los RAI. Y la última edición ocurrió el pasado 14 de octubre del 2021. Y por supuesto que el proyecto al que me he referido ha participado activamente en los 13 países. Y nosotros también acá en la sede de ONU hemos participado en varias actividades. Y bueno, tomando el primer punto. Quiero comentarles que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se pueden definir de una manera sencilla. O sea, son esos aparatos eléctricos y electrónicos o partes de ellos o aditamentos como son baterías que son descartados por el consumidor al final de su vida útil. Es decir, si es que el consumidor los tiene guardados en su casa y todavía no los ha descartado, todavía no se consideran que sean RAI. Pero si es que ya se considera que, digamos, ha cumplido con su vida útil y decide descartarlos, entonces allí recién se transforman en RAI. Ahora, estos residuos por su composición contienen elementos muy valiosos y también elementos y compuestos potencialmente peligrosos y tóxicos para la salud y el ambiente. Y por ello es que deben recibir una gestión especial mediante un sistema que se denomina de gestión ambientalmente racional o adecuada de los RAI. De acuerdo con la Unión Europea, los aparatos eléctricos y electrónicos se dividen en seis grandes categorías. Uno son los aparatos de intercambio de calor. En segundo lugar, pantallas y monitores. Asociados con televisores, computadores, etcétera. Una tercera clasificación tiene que ver con las lámparas. Todo tipo de lámparas. Fluorescentes, incandescentes, LED, etcétera. La cuarta clasificación va para los grandes aparatos, como son neveras, lavadoras, secadoras, etcétera. Una cinca, digamos, la quinta categoría tiene que ver con pequeños aparatos, como son secadores de pelo, cámaras fotográficas, aspiradoras, ventiladores, etcétera. Y finalmente hay una sexta categoría que tiene que ver con los aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños, dentro de los cuales están los teléfonos móviles, por supuesto. Ahí ustedes tienen la tabla periódica de los elementos y todos aquellos elementos que ustedes ven que son un buen número con colores o con una cierta, digamos, pequeñas cuadrículas inclinadas, ellos son elementos que se encuentran en los aparatos eléctricos y electrónicos. Aquellos que están en verde son elementos que pueden considerarse preciosos, como la plata, el oro, platino, etcétera. Y algunos otros que están con un color azul oscuro se consideran elementos críticos. Por ejemplo, el galio, el indio, el bismuto, etcétera, son elementos que algunos se consideran como lantánidos o tierras raras y son escasos en la naturaleza. Entonces pasamos a este tema de la minería urbana y la minería urbana consiste en recuperar minerales de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y también de los residuos de pilas y acumuladores que se denominan en la jerga RPA. Esto tiene el objetivo de reducir la extracción de materias primas del medio ambiente, incluyendo oro, platino, indio, wolframio, etcétera, para minimizar los costes de energía y de consumo de agua que vienen asociados con su extracción natural. Por ejemplo, de aproximadamente 41,700 teléfonos celulares, que viene a ser unas 8,34 toneladas, se puede extraer en promedio un kilogramo de oro, 10,5 kilogramos de plata, un poco menos de medio gramo de paladio y más de 375 kilogramos de cobre. Sin embargo, para producir un kilogramo de oro a partir de la mina y la minería convencional, se deberían usar aproximadamente 106 toneladas de mineral, asociadas con 175 metros cúbicos de agua, 18,400 kilovatios hora de electricidad, 386 metros cúbicos de aire comprimido, aparte de mucha dinamita, toneladas de productos químicos y no hablemos de los riesgos que conlleva la minería, sobre todo la minería, digamos, en cavernas, ¿no? Aquí tengo a una colega de la Fundación Natura, que maneja una empresa especializada en el Ecuador. Digamos que este es un buen ejemplo de minería urbana, realizada con los más altos estándares. Y bueno, acá incluso ustedes ven el nombre de esta empresa, Vermonte, y ofrece todos estos servicios, no solamente a instituciones, sino también a particulares. Así que, si alguno de ustedes requiere de eliminar esto RAE de una manera apropiada, bueno, pues puede contactarse con esta empresa y por supuesto que va a lograr esos resultados. Pero también tenemos acá otros ejemplos de lo que ocurre. Cuando esta minería urbana es mal practicada y expone a las personas a emisiones y a sustancias peligrosas. Ahí, por ejemplo, pueden ver a un señor asiático que está quemando algunas piezas para sacar algunos metales, que pueden ser plomo, pueden ser plata, pueden ser cualquier cosa. Y a la derecha, bueno, ven un recipiente improvisado, parece ser una olla, donde a base de ácido, normalmente ácido nítrico o ácido clorhídrico o incluso ácido sulfúrico, trata de extraer otro tipo de metales preciosos. Entonces, por supuesto que esta gente está respirando humos que son peligrosos, que contienen normalmente contaminantes orgánicos persistentes o emisiones de ácidos o de mercurio, metales peligrosos, tierras raras, etcétera. Es decir, es un problema muy serio para la salud de ellos y de sus familias, porque normalmente estas actividades las hacen en sus hogares. Y bueno, estábamos hablando de que pueden existir contaminantes orgánicos persistentes. Y este es un tema interesante al que, bueno, pues he dedicado varios años de mi carrera y ustedes pudieron escuchar ahí cuando leía la descripción de mi experiencia profesional, que bueno, pues trabajé algunos años dentro del comité de examen de contaminantes orgánicos persistentes que depende del convenio de Estocolmo, con sede en Ginebra. Así que estos contaminantes son sustancias químicas orgánicas, por supuesto, a base de carbono y tienen propiedades físicas y químicas que les hacen peligrosos si son liberados al ambiente. Cuando hablamos de persistentes, significa que pueden permanecer en el ambiente sin degradarse, básicamente, o que toman años o incluso pueden tomar décadas o hasta siglos de permanecer prácticamente sin degradarse. Esto es muy peligroso, porque claro, si no se degradan y son peligrosos para la salud, entonces, bueno, es muy malo. También estos, el tema de que se haya firmado un convenio internacional, como es el convenio de Estocolmo, es porque estos no permanecen en un solo sitio. Claro, si es que tuviéramos este tipo de contaminantes en una mina y de ahí no se van a mover, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Pero el problema es que se distribuyen ampliamente en el ambiente y viajan inclusive largas distancias. Y bueno, si son, por ejemplo, emitidos en el aire o en el agua, pasan también a las otras matrices ambientales, como son el suelo o de aire-agua, etcétera. Esto es un problema muy serio. Y para agravar las cosas, resulta que estos compuestos, cuando entran a los organismos vivos, sean plantas o animales, o inclusive seres humanos, se bioacumulan. Es decir, no salen del organismo, sino que normalmente quedan adheridos a las partes que contienen grasa dentro de las células, dentro de los diferentes niveles, digamos, de la cadena alimentaria. Y claro, cuando unos individuos van comiendo a otros dentro de esta cadena trófica, al mismo tiempo que van introduciendo nutrientes dentro de su organismo, también, por supuesto, van introduciendo estos tóxicos que están ya concentrados dentro de aquellos organismos de los cuales se alimentan. Y bueno, el problema es que, como ya hemos dicho, son tóxicos, tanto para los seres humanos como para la vida silvestre. Ahí les estoy poniendo un enlace que va hacia la página web del convenio, y entonces allí ustedes pueden ver muchos más detalles y descripciones. Y seguramente todos ustedes han oído hablar de la docena sucia. Esos son los contaminantes orgánicos persistentes que originalmente se identificaron. Y bueno, en la actualidad se han ido sumando muchos más dentro del convenio. Me parece que vamos en 26 o 28 contaminantes ya oficialmente incluidos. Este gráfico ilustra más o menos qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando estos contaminantes entran dentro del ambiente. Pueden caer en nevados o pueden caer, digamos, del aire a través de la lluvia. En fin, pueden viajar por los ríos, pueden también llegar a lagos. Y allí, bueno, pues se producen situaciones en las cuales algunos pueden sedimentarse y posteriormente diluirse otra vez. Y hacia la derecha ustedes pueden ver este tema que es de preocupación del convenio de Estocolmo. Y por eso hubo la necesidad, digamos, de que todos los países se comprometieran a controlar este tipo de contaminantes. Ustedes pueden ver que se produce lo que llamaríamos en español un efecto de saltamontes. Son sustancias que, si bien es cierto, no son muy volátiles, pero claro, cuando son expuestas al sol, por ejemplo, empiezan a evaporarse y pueden subir a la atmósfera y ser transportadas a través de las corrientes de aire o de las nubes o si es que están en el océano, pueden ser transportadas por corrientes marinas y van viajando generalmente desde el Ecuador hacia las altas latitudes. Entonces resulta que en los polos se han encontrado concentraciones de estos contaminantes, pese a que allá jamás se han producido ni se han utilizado. Entonces este es un problema muy, muy serio. Como decíamos, hay riesgos a la salud y al ambiente por la gestión deficiente de estos RAE. Y claro, vamos a insistir en que sí, cierto, que contienen estos residuos metales preciosos y elementos valiosos, pero también estos compuestos químicos peligrosos, no solamente contaminantes orgánicos persistentes, sino mercurio, plomo, cadmio, cromo, bromo, etc. Entonces, por la complejidad que tiene este tema y por el rápido crecimiento de estas corrientes, porque bueno, ustedes conocen mejor que yo, que la gente cuando sale un nuevo modelo de teléfono celular enseguida lo quieren o quieren enseguida un nuevo modelo de televisor y ya, bueno, pues se van acumulando más y más de estos residuos. Así que constituyen lo que se llama un tema de política emergente a todo nivel. Así que eso hace que sea muy importante la gestión ambientalmente racional o adecuada del RAE para reducir los riesgos a la salud pública y al ambiente. Ahora, por esta naturaleza dual, ¿no es cierto?, de ser una fuente de riqueza, pero al mismo tiempo de riesgos, requiere de regulaciones bien estructuradas, de sistemas adecuados de recolección, desmantelamiento, tratamiento, eliminación, también de partes que estén interesadas en este tema, operadores capaces, conciencia social y un buen funcionamiento de los mercados. Porque, por supuesto, si es que estas empresas que hacen el desmantelamiento, el reciclaje de los diferentes componentes, sufren situaciones como las que han sufrido en la pandemia, donde prácticamente los mercados se cierran, bueno, están sometidas a situaciones que incluso han causado ya la quiebra de muchas de ellas. Aquí pueden ver ustedes algunas de las principales sustancias peligrosas que están contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos y en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Me he referido aquí y les he resaltado a estas cuatro primeras. Porque estas son sustancias a las cuales, digamos, nos estamos enfocando a base del convenio de Estocolmo y que son fundamentales dentro del proyecto que estamos desarrollando en América Latina. Si es que las empresas son capaces de manejar estas sustancias apropiadamente, bueno, también pueden extender prácticas similares para manejar mucho mejor todas las sustancias que están abajo y esas tal vez son más fáciles de hacerlo, ya contando con la legislación y con todos los instrumentos adecuados. Los PCBs o bifenilos policlorados son una sustancia acidosa que normalmente se encuentran en los transformadores eléctricos antiguos y a veces cuando se revientan ustedes pueden ver que de esos transformadores que están en las calles, por ejemplo, sale un aceite espeso y si es que son suficientemente antiguos, tienen un olor penetrante y eso puede contener PCBs. Entonces, en equipos un poco antiguos normalmente se tiene todavía pequeños condensadores adentro, transformadores que contienen los PCBs o pueden contenerlos. Y también estas sustancias que no voy a entrar en tanto detalle, son nombres químicos que no son muy amigables, ¿no es cierto? Y ahí están apenas las siglas, pero esto es un conjunto de sustancias que se denominan retardantes de fuego para plásticos. Normalmente por especificaciones de seguridad se agrega esto a los equipos eléctricos y electrónicos que contienen cubiertas o carcasas de plástico para evitar que si es que, por ejemplo, hay un cortocircuito, se prendan fuego fácilmente y pueden causar incendios en las viviendas o si es que uno lo lleva, digamos, en el bolsillo, también pueden causar ese tipo de problemas. Así que esa es la situación y bueno, pues pueden ustedes ver otro tipo de sustancias acá, entre ellas el PVC o cloruro de polivinilo, que se usa en el aislamiento de los cables y muchas veces esta gente que extrae los metales, ¿no es cierto?, como el cobre, quema esos cables y al quemarlos produce compuestos peligrosos que, bueno, son problemáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son los efectos de la salud que tienen estos retardantes de emisión o de llamas, ¿no es cierto?, se pueden acumular en diferentes partes del cuerpo y acá a la derecha pueden ver ustedes cuáles son los efectos sobre la salud, problemas al cerebro, a la tiroides, al corazón, tumores, problemas con las glándulas suprarrenales, etcétera, obesidad, problemas reproductivos, etcétera. Aquí simplemente tienen dos de esas fórmulas, aquí me refiero al octabromo, octabromo bifeniléter y aquí al decabromo bifeniléter, que son dos de las sustancias que están normalmente contenidas en los equipos electrónicos. Acá ustedes pueden ver esto tomado de una página web de México, los problemas que se dan con aquellos metales pesados y otro tipo de compuestos que no son necesariamente orgánicos, como el manganeso, el cadmio, el plomo o el mercurio. Y finalmente también dentro de esto ocurre que hay una situación de criminalidad asociada a veces con estos aparatos eléctricos y electrónicos. Hay empresas irresponsables en muchas partes del mundo que ofrecen a los clientes que sí que ellos se van a encargar de desarrollar un proceso responsable y resulta que ellos simplemente colocan esto en contenedores y los envían normalmente a través de barcos a países en vías de desarrollo donde no existe la capacidad como para tratar adecuadamente este tipo de residuos y entonces terminan en rellenos sanitarios, en botaderos de basura o en estas prácticas que ya vimos, ¿no es cierto?, de la gente que está quemándolo y lanzando todos estos tóxicos al aire. Así que este es un problema muy, muy serio. Y bueno, hay universidades en Estados Unidos como el MIT que han estado con sus estudiantes haciendo un monitoreo de cómo van estos cargamentos. Vamos a pasar entonces un poco al tema y todos hemos escuchado ahora hablar de esta economía circular en la cual, digamos, se producen círculos virtuosos desde la extracción de los recursos hasta la producción y eliminación de los residuos. Prácticamente no hay residuos, digamos, en el esquema ideal que está arriba. Es como el día, ¿no es cierto?, aquí en esta gráfica. Y abajo ustedes pueden ver lo que tradicionalmente hemos tenido y yo me temo que todavía tenemos en muchos países que es esta economía lineal, ¿no es cierto?, donde se extraen recursos cada vez con mayor intensidad. se realiza una producción que no está concentrada, digamos, en la reutilización y en el reciclado y luego pues se distribuyen esos productos, se los utiliza, se da el consumo, ¿no es cierto?, y simplemente ya se transforman luego de consumidos en residuos que no vuelven, digamos, a sumarse a la extracción de los recursos como se hace en la minería urbana y luego a la producción nuevamente. Entonces, el enfoque de la ONUDI para la gestión circular y sostenible de los RAE ocurrió a partir del año 2011 y en el año 2012 ya la Fundación Ellen MacArthur lanzó este paradigma que se conoce ahora como economía circular. No significa que estas ideas no hayan existido en el pasado. Por ejemplo, todos ustedes conocían que existían las 3R, ¿no es cierto?, de reducir, reciclar, reutilizar, reciclar, ¿ya?, que fueron ideadas por la fábrica 3M. Y eso ocurrió ya allí en los años fines de los 80, inicios de los 90. Así que, si bien es cierto, las ideas no son nuevas, yo creo que la Fundación MacArthur tuvo el acierto, digamos, de condensarlas en una visión ya mucho más estructurada. Así que nosotros empezamos con algunos países latinoamericanos a pensar en este proyecto y en el 2012 vinieron unos delegados a una reunión acá en Viena y ellos plantearon a nuestro director de ambiente que, bueno, pues a ver si podíamos enfrentar este tema de los residuos electrónicos en América Latina. Y la UNUDI había tenido ya experiencia en algunos proyectos en África. Así que se les dijo por parte de mi director, sí, claro, con todo gusto, reúnanse con Alfredo. Entonces, bueno, yo había tenido ya experiencia en residuos peligrosos, pero no había trabajado todavía en residuos electrónicos. Así que con mis colegas de acá de la UNUDI, que sí habían trabajado, revisamos todo esto. Y resulta que, claro, los proyectos anteriores de la UNUDI no enfrentaban el problema de los contaminantes orgánicos persistentes. Simplemente, digamos, eran proyectos que acompañaban a las pequeñas y medianas empresas en el tema de una minería urbana adecuada. Entonces, fíjense que en el 2014 ya nosotros ideamos este gráfico, que no voy a entrar en detalles, ¿no es cierto? Para ver cómo podríamos desarrollar una economía circular en el sector de los electrónicos. Y resulta que el año pasado se lanzó una iniciativa que es Circular Electronics por parte de firmas del sector privado. Nos invitaron al lanzamiento, sí, pero bueno, fíjense que ahora esto, digamos, que ya está establecido de una manera formal. Para la UNUDI, entonces, la gestión circular y sostenible de los RAE se resuelve en que la economía circular es una economía industrial y de lo que se trata es de obtener productos que duren más, mantengan su valor el mayor tiempo, también minimizar los residuos y la contaminación y priorizar las energías renovables a lo largo de las cadenas de valor. Entonces, esto se puede facilitar mediante la innovación, la digitalización, administración adecuada, alianzas y colaboración entre empresas, gobiernos y consumidores. Aquí tengo un par de ejemplos de publicaciones que nuestra organización ha lanzado en América Latina y aquí estas dos publicaciones se refieren al tema de circularidad y comercio internacional. Porque como les decía, uno de los grandes problemas que tenemos aquí en el comercio internacional es que hay estos flujos ilegales de residuos electrónicos. Entonces, yo tengo un colega que trabaja en Uruguay y que en el pasado había trabajado en el Banco Mundial, es economista y entonces maneja información sobre importaciones, exportaciones, etcétera. Y con eso se puede de alguna manera empezar a buscar algunas explicaciones de por qué están ocurriendo esas dificultades. Bueno, he dicho que el enfoque consiste en integrar a las partes interesadas públicas y privadas de sectores relevantes, que no los voy a repetir ya, apoyar a las industrias de reciclaje para que protejan el ambiente y creen empleos de calidad, promover también alianzas para el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnologías y ayudar a los países a desarrollar políticas, estrategias, sistemas de gestión de residuos electrónicos basados en los enfoques de cadena de valor y del ciclo de vida. Y bueno, modificar todo este tema lineal a un tema circular, promoviendo al mismo tiempo la armonización regional, mejorando la cooperación norte-sur, sur-sur, y también triangular, que a veces es valiéndose de países del norte, utilizando algunos países del sur para poder cooperar también con otros países del sur. Y bueno, por supuesto, trabajar a todo nivel, operativo, profesional, político, con el objetivo de promover decisiones políticas de alto nivel. Porque si definitivamente las autoridades de más alto nivel no toman estas decisiones, entonces simplemente, y desgraciadamente, no hay mucho que se pueda hacer. Y bueno, para empezar ya a cerrar esta presentación, quiero ahora mencionarles sobre el proyecto que la ONU-Di desarrolla con el financiamiento del Fondo del Medio Ambiente Mundial, OGEF, ¿no es cierto?, para la gestión de los RAE en estos 13 países de América Latina. Pueden ver ustedes que en América Central estamos prácticamente en todos los países, con la excepción de Belize, que es un país que normalmente se considera más cercano a la comunidad del Caribe. Y en América del Sur tenemos prácticamente toda la vertiente del Pacífico, con excepción de Colombia, que ha estado trabajando con el PNUD. y tenemos a países ya un poco, digamos, que están dentro del continente, como Perú, como Bolivia, más bien dicho, y también en el cono sur contamos con Argentina y con Uruguay. Es decir, aquí tenemos siete países en América del Sur, seis países en América Central. La duración de este proyecto es de cinco años. El financiamiento para el proyecto por parte del Fondo del Medio Ambiente Mundial es de 9,5 millones de dólares. Y hay una contrapartida de parte de los países y de otros entes globales o regionales de 71,4 millones de dólares. Es el primer proyecto regional de este tipo en América Latina. Esta es la página web del proyecto. Y si es que ustedes ingresan aquí, que se llama residuoselectrónicos.org, pueden encontrar una serie de documentaciones, por ejemplo, en el centro de documentación, también noticias y eventos y también información de contacto. Y todas estas publicaciones que ustedes van a ver aparecen normalmente allí. Los componentes principales de este proyecto son estos tres. Los dos primeros son componentes nacionales. El uno es fortalecer iniciativas y políticas nacionales en la gestión del RAE, que incluye, por ejemplo, el desarrollo de las reglamentaciones, las normas, todo lo que tiene que ver con normativa técnica también. El desarrollo de capacidades dentro de las universidades, entrenamiento a funcionarios de los gobiernos, también a funcionarios de las organizaciones que tienen que ver con los residuos, incluyendo, por ejemplo, autoridades de aduanas para que se evite este tráfico ilegal. Y también, por supuesto, con la población misma, con los medios de comunicación para que se pueda llevar estos mensajes a toda la comunidad. Luego tenemos el fortalecer la capacidad nacional en instalaciones e infraestructuras de desmantelamiento y reciclaje del RAE. Esto es básicamente que una cooperación del sector privado, como la empresa Vermont, por ejemplo, que les comenté allí en Ecuador. Hay muchas de estas empresas en todos los países participantes y entonces el proyecto va a seleccionar a dos o a tres o a cuatro de estas empresas en cada uno de los países para poder capacitarlas mayormente y que éstas sirvan como referencia a las demás, ¿no es cierto? Es decir, tener un efecto multiplicador y luego, pues, ya las autoridades tendrán que empezar a aplicar normas más exigentes, estándares más exigentes. Y luego, el tercero es fortalecer la cooperación regional en la gestión de los residuos y aquí hay varios aspectos que tocan los aspectos que se hacen a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos reuniones para discutir sobre cuáles son las normativas que existen, por ejemplo, en Costa Rica o en Perú o en Argentina o en Ecuador y compartiendo estos conocimientos, entonces los países a veces tienen mejores ideas, se evita, digamos, esto de reinventar la rueda y terminan a veces adaptando cosas que ya se ve que están funcionando bien en otros países o basados en la experiencia que no ha sido muy exitosa, los mejoran. Y entonces luego pueden volver inclusive al país donde se originaron con mejoras. También aquí tenemos toda esta plataforma donde se hacen reuniones generales, eventos, etcétera, que sirven a todos y también contratamos a consultores que pueden ayudar no solamente a un país, sino al conjunto de los países para dirigirles en las actividades que tienen que hacer. Si bien es cierto, los temas son bastante similares, sin embargo, claro, las realidades nacionales de cada uno de los países son distintas y entonces hay unos países que están más avanzados en unas cosas y menos en otras. Y adicionalmente, este proyecto, bueno, pues tiene un componente de gestión y articulación mediante actividades que se desarrollan a través de un coordinador regional con sede en Colombia y está conectado con nosotros acá en la sede donde tenemos un equipo muy pequeño y el coordinador regional y nosotros también nos conectamos con los equipos nacionales que hay en cada uno de los países participantes. Y bueno, finalmente tenemos el monitoreo y evaluación. Justo el, a finales del año pasado, concluimos con la evaluación intermedia del proyecto. Entonces ahora tenemos una serie de recomendaciones para que el proyecto llegue a su conclusión a finales del próximo año. Esto es lo que tenemos pensado. No me voy a detener aquí, pero este proyecto, como les contaba, empezó por ahí por el año 2013 y bueno, pues vamos ya nueve años prácticamente, aunque la ejecución empezó efectivamente en el año 2018 cuando el proyecto fue lanzado en Quito con la presencia de autoridades de alto nivel, organizaciones de Naciones Unidas y también delegados de los gobiernos participantes. Algunos resultados ilustrativos son los que están a continuación. Existe ya una normativa lista para la aprobación en El Salvador y Venezuela. Se ha mejorado la normativa en Costa Rica y Ecuador. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenía una normativa que prácticamente se enfocaba en los teléfonos celulares y nada más. Y está esta normativa en desarrollo en Chile, Panamá y Uruguay y esperamos que a mediados de este año ya la tengan concluida y luego, bueno, pues esperemos que las autoridades nacionales la tramiten oportunamente. Hay estrategias nacionales desarrolladas ya en nueve de los trece países. Ahí tienen ustedes la lista, Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, Panamá, Uruguay y Chile. Esperemos que otros países como, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, tengan ya pronto estas normativas. o estrategias, ¿no? Tenemos también universidades involucradas en El Salvador, Costa Rica y Ecuador. Esto es interesante en el caso de Ecuador porque ahí tenemos una capacidad importante en la Universidad de Cuenca y es esa área de la universidad la que está cooperando. Y bueno, en cuatro países más se han contactado ya las universidades y seguramente ya se están vinculando en este momento. Sobre todo en el año 2020 con la pandemia y en el año 2021 nos dedicamos a la sensibilización y a la formación. Ustedes pueden ver que tenemos 579 personas sensibilizadas o formadas en el 2020 y en el 2021 hemos subido a 2,601. Inclusive hemos abierto mucho más allá de la región. También tenemos las estrategias y planes nacionales listos para la creación de la capacidad nacional y el fortalecimiento de las instalaciones de desmantelamiento y reciclaje de los residuos y la infraestructura relacionada una vez que sean seleccionados aquellos gestores por parte de las autoridades nacionales porque bueno esta sí es una decisión que tiene que tomarlo cada país. Y a nivel regional nosotros hemos tenido un avance sustancial en proyectos piloto que hemos implementado con socios nuestros como la Organización Internacional del Trabajo la Unión Internacional de Telecomunicaciones una organización que es una ONG regional que se llama Sur Relac con sede en Chile que se encarga de nuestra plataforma de comunicaciones página web etcétera Universidad de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Aquí les ilustro muy rápidamente algunos digamos casos ilustrativos en el componente uno por ejemplo en el 2020 se desarrolló una guía para comunicadores y periodistas y luego pues en el componente dos el año pasado desarrollamos un evento sobre el coprocesamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en hornos cementeros que fue un evento que fue un evento dos no en un solo día hicimos me parece que en una toda una mañana con diferentes expertos de toda la región no tuvimos expertos de México de Perú de Ecuador en fin gente que conoce muy bien de estos temas acá en el componente tres bueno hemos desarrollado lo que se llama eWaze Academy for Managers y la última fue en octubre del año pasado y esta fue totalmente virtual y fue en señal abierta para quien quisiera conectarse ojalá que en la próxima que tenemos planeado este año en mayo podamos invitar y por supuesto que esto ojalá que haya gente que tenga interés en el tema ahí pueden ver algunos de mis colaboradores con quienes hemos trabajado los cuatro primeros estamos directamente relacionados con la ONU y bueno las tres personas que aparecen a continuación pertenecen a otras organizaciones acá en la parte inferior hacia la izquierda tenemos una publicación que fue desarrollada con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina y esta es la que está en la esquina inferior derecha la publicación que se llama Regional eWaze Monitor o que es un inventario ¿no es cierto? de cómo está la situación regional en cuanto a la región acá ustedes pueden ver en el caso de Ecuador algunos resultados que bueno ahí se ven muy pequeñitos pero en general se puede ver que el Ecuador está dentro digamos de una situación mediana no es ni el mejor ni el peor en cuanto a estos indicadores pero acá podemos compararnos ¿no es cierto? estas son las cifras de compras de los RAE promedio para los países participantes podemos ver que el Ecuador de alguna manera ha seguido más o menos ese mismo patrón está un poco más abajo que el promedio sí y aquí en celeste estas barras más pequeñas son las cifras de producción de RAE o de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y esta digamos es la cifra promedio de la región en kilogramos per cápita entonces estamos todavía un poco más abajo pero podemos ver que la tendencia es prácticamente la misma que en el resto de la región aquí se puede ver cuál es la composición de estos aparatos eléctricos y electrónicos en el caso del Ecuador y básicamente resulta que esto esto y esto de aquí este es el 41% el 25% y el 15% estos tres corrientes generan el 80% de los aparatos adquiridos y son aparatos pequeños equipos de intercambio de calor y aparatos grandes esos son los principales suman 80% del total y los menores son digamos estos de acá que son lámparas y pantallas y estos porcentajes se han calculado sobre todo digamos considerando la masa total para esto son muy importantes aquellas cifras de importaciones y exportaciones acá tienen finalmente algunos recursos a los cuales pueden acudir con libertad y con toda confianza donde se pueden descargar muchos documentos noticias y estar al tanto el sitio web también tenemos un canal youtube donde al momento tenemos más de 20 videos sobre eventos que hemos realizado charlas técnicas etcétera también tenemos un unos eventos que se realizan cada martes y una intranet pero eso está limitado a los participantes y delegados directos de los países y como les decía estamos planeando esta IWAN IWAS Academy for Managers de manera virtual y presencial ojalá también en mayo de este año y hemos realizado webinars sobre todo en el año 2020 pero también cuando se requiere como el caso de el evento que hicimos con gente de las empresas cementeras y en estos 16 eventos que hemos hecho hemos tenido alrededor de o más de 1800 participantes con eso quiero agradecerles y bueno pues estoy aquí a la disposición para cualquier pregunta consulta comentarios que ustedes tengan así que muchas gracias y entonces creo que ahora conviene que empiece la moderación seguramente a cargo de Patricia gracias Alfredo muy gentil por la amplia explicación técnica sobre el proceso de reciclaje justamente los aparatos eléctricos y electrónicos estimados colegas estamos abiertos al diálogo en este momento con las diferentes preguntas que cada uno de ustedes lo puede hacer Alfredo y obviamente con las contestaciones respectivas comencemos con una realizada en el chat dice Juan José Terán ¿cómo podríamos los gestores de desechos peligrosos en el Ecuador acceder al programa? bueno en el Ecuador quien se encarga del programa es el Ministerio del Ambiente Agua y Transiciones Ecológicas y entonces allí tenemos a una persona que es Ana Tello que es la representante oficial del Ministerio ante este proyecto pero también tenemos un equipo de consultores que están trabajando así que creo que sería importante contactarles a ellos directamente y expresarles el interés de participar en el programa perfecto no sé si Juan José ha quedado satisfecho con esto o tiene alguna otra inquietud Juan José a ver si es que nos puedes comentar hola Alfredo ¿cómo estás? mucho gusto escucharte a los tiempos ¿qué tal? si básicamente mi duda es porque claro somos gestores de desechos peligrosos hacemos gestión de recolección de los desechos electrónicos también y hacemos parte de la gestión ya sea almacenamiento temporal desmantelamiento incluso tratamiento de algunos tipos pero si nos gustaría formar parte del programa que tienen ustedes para fortalecer nuestras capacidades locales y pues ir cerrando parte de los procesos que todavía nos hacen falta en la gestión de los electrónicos entonces nuestro interés es un poco ver cómo podemos acercarnos al programa y ver si se puede participar de alguna manera claro claro que sí con todo gusto entonces lo primero sería contactarse con el ministerio que es digamos el punto focal en el Ecuador y luego con todo gusto ya he indicado aquí todos los canales que están disponibles la información y bueno pues también estamos abiertos a que puedan participar todos los gestores en diferentes en diferentes actividades por ejemplo el año pasado y eso no se señalaba en las presentaciones hicimos un encuentro de gestores de los países latinoamericanos inclusive más allá de los países del proyecto y resulta que claro la coordinación de ese grupo la tomó Johanna Rosales de Vermont Ecuador y entonces ahora entiendo que incluso ella ha formado un grupo más amplio de gestores así que por supuesto sería bueno contactarle a ella también porque claro los gestores al ser entes privados también tienen sus propios intereses en paralelo hicimos una reunión con funcionarios de los gobiernos y les hicimos exactamente las mismas preguntas que les habíamos hecho a los gestores y bueno en general hubo algunas coincidencias en otros aspectos no mucho y ahora estamos a la espera de realizar un evento en el cual unamos tanto a los gestores como a los funcionarios de gobierno para que intercambien sus opiniones sobre esos temas que habíamos llevado a consulta y luego de ese taller vamos a finalizar una pequeña publicación que digamos trata de recoger estas experiencias que están relacionadas con la problemática ahora de transferir residuos electrónicos de un país a otro porque claro están sujetas a reglas dictadas por el convenio de Basilea y entonces estas reglas pueden considerarse un poco restrictivas o en algunos de los casos que dilatan los plazos de las exportaciones y esos son problemas muy serios entonces esperemos que tú te puedas también unir a este tipo de actividades gracias gracias Alfredo y Juan José alguna otra inquietud estimados colegas Alfredo Pato tengo una pregunta ¿cuánto impacta la obsolescencia programada de equipos electrónicos en la generación de los RAE? bueno nosotros hacemos una simulación Pepe no sé si es que creo que se está produciendo un poco de eco porque escucho tu micrófono si lo cierras un ratito puedo dar la explicación bueno efectivamente la vida útil de los equipos sigue una función estadística y bueno pues hay algunos equipos que apenas están en uso y ya se dañan y hay otros equipos que logran exceder digamos la vida útil media que había sido programada por los fabricantes y en el intermedio hay una serie de casos ¿no es cierto? algunos que pueden dañarse antes de la hora otros que se extiende mucho más así que hemos hecho ese tipo de simulaciones y claro que influye esa vida útil de los equipos y por eso es que una de las políticas de interés es lograr que la calidad de los equipos haga que se extienda la vida útil y bueno pues creo que a ratos prevalece más el interés comercial de las firmas porque no es necesario tener el último último equipo y desechar equipos que todavía tienen la capacidad de funcionar adecuadamente también otro de los aspectos es que se está buscando la estandarización y eso sobre todo la unión internacional de telecomunicaciones de algunos equipos electrónicos es decir que los componentes tengan unos ciertos estándares por ejemplo los cargadores hasta ahora se ha logrado que prácticamente todos los equipos excepto los iphone tengan cargadores similares y eso ya es un avance esto es un avance porque significa que se pueden compartir inclusive ya hay últimos modelos de celulares que ya nos llegan con el cargador para que se trate de reutilizar cargadores anteriores y ese tipo de cosas y luego está el tema de cómo se manejan estos estos flujos de residuos porque uno de los temas importantes no está solamente cuando el equipo puede dañarse sino qué se puede hacer para que esos equipos ya sea dañados o obsoletos retornen a los canales donde deben regresar es decir para que no se queden en los hogares no se queden en las oficinas acumulados sino que puedan ser de alguna manera reciclados por las empresas especializadas y bueno pues promoviendo esta economía circular así que no sé si eso responde a la pregunta perfecto Remigio y luego Mario por favor Remigio está sin micrófono como siempre bueno disculpen gracias Alfredo por la excelente charla y realmente por compartir las experiencias muy interesantes bueno todos sabemos y usted lo ha explicado muy bien que parte de los procesos una vez concluido la vida útil de uno de los teléfonos o televisores etcétera irán tarde o temprano o a reciclarse o irán seguramente a botaderos de basura yo creo que todavía a nivel mundial no sé cómo será en el ecuador exactamente porque no no he puesto mucha atención a eso pero yo creo que un gran porcentaje de ese material tarde o temprano va a caer en los botaderos de basura sin que se extraigan aquellos elementos realmente complicados en su en su funcionamiento una de las inquietudes que tengo y estoy teniendo directamente es sobre el grado de contaminación de los cursos de agua a nivel mundial no solamente este en el ecuador yo creo que el problema de la contaminación de los cursos de agua desde ciertos niveles hacia aguas de abajo es extremadamente complicado y mucho más con estos componentes este electrónicos químicos etcétera que que tienen prácticamente todos los componentes de desarrollo humano existe alguna forma de caracterizar este la contaminación hídrica este digamos a nivel nacional en el caso del ecuador para más o menos conocer cuáles son los sitios críticos del tipo de botaderos que se están dando a nivel a nivel nacional bueno puede ser a nivel mundial pero yo creo que para centrarnos en el caso del ecuador de tal forma de tal vez centrar la política del cuidado del mantenimiento de los ríos a evitar a toda costa digamos que este tipo de componentes vayan tarde o temprano a botaderos de basura y tarde o temprano por exiviados o por lo que sea pasen a los cursos de agua y obviamente la contaminación grave que puede ocurrir entonces esa es una inquietud que yo tengo si es que Alfredo usted tiene alguna información o dónde podría conseguir ese tipo de información le agradecería mucho y nuevamente muchas gracias por su brillante conferencia Remija muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy importante porque efectivamente el nivel de contaminación de los ríos de las quebradas de las corrientes de agua también por supuesto de cuerpos como los lagos en el ecuador y en general en el mundo es impresionante yo recuerdo por ejemplo cuando era todavía pequeño tendría unos 5 o 8 años de edad y viajábamos con mis padres a vacaciones a la costa y pasábamos por el río Dable y era un río de aguas cristalinas y ahora uno ve el río Dable y realmente da pena muy poca agua y el agua que hay bueno pues está totalmente contaminada ahora el caso de la contaminación está mucho más asociado al tema de la gestión inadecuada de los residuos sólidos en general ese es un tema que me alegro que está aquí Juan José Terán porque fue colega mío en la Fundación Natura y nosotros tuvimos ahí un programa en el que llegamos a trabajar con más de 60 municipios del país medianos y pequeños en la gestión de los residuos sólidos y en algún momento también la Fundación Natura apoyó al municipio de Quito en la construcción del primero que se puede llamar el relleno sanitario en el INGA porque recordarán ustedes que antes solamente había el botadero de Sanvisa y bueno pues es un botadero que si bien es cierto en sus últimos años de vida se manejó con algún criterio técnico sin embargo eso no podía continuar así ahora en el caso de los residuos electrónicos afortunadamente son residuos que están mucho más ligados a elementos en estado sólido entonces realmente que muy poco de ellos logran contaminar directamente las aguas inclusive si estuviesen en contacto directo pero el problema más serio con estos residuos es este tipo de tratamiento de combustión ¿no? entonces normalmente se producen emisiones al aire con la mala gestión de estos RAE y por supuesto que después todos los compartimientos ambientales están juntos ¿no es cierto? porque lo que se emite al aire con las lluvias o si es que digamos llega a montañas se condensa en los nevados etcétera en algún momento puede pasar al agua y por supuesto que se han detectado problemas de contaminación en en especies acuáticas y en este tipo de de cosas pero yo creo que hay que ir a una política que priorice lo que se debe priorizar por ejemplo cuando estábamos manejando esta situación de la gestión de los residuos sólidos con municipios medianos y pequeños del Ecuador nuestro énfasis era en hacer la separación en la fuente y luego en que esos municipios construyeran por lo menos unos rellenos sanitarios con cobertura manual inicialmente si es que eran muy pequeños o con al menos ya un cierto nivel de mecanización pero bueno no exigíamos ni que pusieran membranas ni cosas por el estilo pero se tuvieron avances muy importantes en este sentido y a veces veíamos con mucha pena como en Quito no se podían hacer cosas como esas tal vez le pediría a Juan José que posteriormente también fue colega mío en Senagua y entonces conoce bien tanto el tema de los residuos sólidos como el tema de la contaminación del agua y bueno ahora también de los residuos electrónicos Juan José no sé si nos haces un comentario por favor claro Alfredo sí un poco para para quizás aclarar un poquito el tema la gestión de desechos peligrosos y específicamente los electrónicos están incluidos en la normativa ambiental y digamos que basándonos en lo que dice la norma estos desechos tienen que ser gestionados adecuadamente por empresas especializadas que tienen licencia ambiental para hacerlo entonces digamos que esa es la esa es la la forma de hacerlo sin embargo claro cuando los desechos van directamente a los rellenos sanitarios se producen afectaciones posibles si es que no se maneja adecuadamente entonces como como Alfredo mencionaba muchos municipios en el ecuador no cuentan con rellenos sanitarios o con celdas de seguridad para colocar desechos peligrosos y estos van mezclados en la basura común el efecto principal que se da ahí es la generación de estos lixiviados que básicamente es el contacto de los electrónicos con el agua que producen una degradación de las características de estos elementos electrónicos y por condiciones químicas estos van a salir en los fluidos en los líquidos en los lixiviados y si es que claro estas infraestructuras en los municipios no cuentan con mecanismos de control como son piscinas de recolección de lixiviados y sistemas de tratamiento de lixiviados estos van a llegar a los ríos y van a causar las afectaciones que ya se conocen en el Ecuador ya sabemos en varias municipalidades en las que no se maneja adecuadamente y que claro van a causar las afectaciones que se conocen en los ríos entonces el impacto que genera en realidad este mal manejo es importante y pues por estos programas y políticas públicas que se han ido generando en varias instituciones del sector público para evitar que esto pase adicionalmente pues dentro de esta normativa está la presencia de los gestores que estamos en este caso disponibles para que se pueda enviar y se pueda hacer la gestión de los desechos de manera responsable muchas gracias Juan José realmente que es importante lo que tú acabas de decir un problema normal que ocurre en los rellenos sanitarios es la presencia de lexiviados y esto normalmente ocurre cuando se lleva a los rellenos sanitarios la materia orgánica entonces en este programa de la fundación natura nosotros promovíamos en estos municipios medianos y pequeños que se separe la parte orgánica y la parte orgánica se lleve a sitios de compostaje uno de los municipios más exitosos en esa parte por ejemplo fue el municipio de Loja en ese tiempo estaba como alcalde el Chato Castillo y bueno pues el Chato Castillo era un tipo muy riguroso e incluso él pasaba por las calles a medianoche revisando que la gente no estuviera mezclando digamos la parte orgánica con la inorgánica y tenían un sistema de recolección que unos días se recogía solamente la basura orgánica otros días la basura inorgánica y se llevaba a un sitio donde se producía compost y luego ese compost se utilizaba en los jardines y parques de la ciudad fundamental es esto de separar los residuos orgánicos porque como decía Juan José si es que se lleva todo a un relleno sanitario con las lluvias y con la putrefacción de los residuos orgánicos se producen ácidos y estos ácidos luego empiezan a corroer elementos metálicos y si es que se ha llevado allí electrónicos que no debería ocurrir bueno finalmente pues pueden producir reacciones de oxidación o de reducción de estos elementos y se van incorporando a los residuados y si es que no hay una recolección y tratamiento de residuados como él ha indicado bueno pues eso redunda en la contaminación ya de los de los cuerpos de agua en otro proyecto recién hicimos un estudio con el apoyo de dos empresas internacionales en Trinidad sobre cómo podríamos hacer el cierre de un gran relleno sanitario donde ahí sí se ha llevado de todo se ha llevado casi todo tipo de residuos y entonces hemos tenido que extremarnos ha sido un proceso que ha durado tres años en el análisis y luego la modelación de cómo está ese ese relleno sanitario y cuáles son los niveles de contaminación de los ríos y bueno allí sí ha habido una influencia efectivamente de residuos electrónicos también no sé Remigio si es que esto es suficiente o quieres hacer tú también un comentario bueno porque tú también eres un experto en hidráulica de ríos bueno tanto pero lo que pasa es que he visto algunos documentales en los cuales realmente es preocupante por ejemplo me parece que hace unos dos meses algo así vi un documental en Chile en el desierto de Atacama en donde había miles y miles y miles de toneladas de ropa las cuales en cierta forma eran aprovechadas por los migrantes venezolanos por la gente que vive por el sector en donde los países industrializados mandaban a Chile y seguramente muchos de los países estos digamos la ropa y lo que estaban haciendo ellos es prácticamente disponiendo todo ese material sobre los desiertos yo me imagino con el hecho de que pues tarde o temprano como no hay precipitaciones como no seguramente va a haber una destrucción natural digamos así pero yo me imagino me imagino solamente pensando mal que si es que eso hacen con la ropa muy posiblemente también están haciendo en otros sectores del mundo este la disposición de estos materiales altamente contaminantes este digamos en otras partes del planeta y tarde o temprano digamos todo el mundo comenzaremos a pagar el precio de esa irresponsabilidad de las grandes industrias entonces a mí me preocupa digamos por el asunto del agua porque si bien necesito la ropa se descompondrá alguna cosa pero como decían el nivel de lluvia en esos sectores es tan bajo que seguramente no nos llegan a a a a producir suficiente escurrimiento superficial o tal vez algo de infiltración y seguramente los acuíferos tarde o temprano estarán contaminados y yo me pienso que lo mismo va a pasar con los residuos electrónicos que seguramente existen muchas partes del mundo donde reciben inmensos contenedores y que van y desbrotan sin que entre comillas nadie se dé cuenta yo creo que ese es un comentario que yo tenía dada la la yo digamos la globalización también del transporte de contaminantes a lo largo del mundo desde que me digo yo vi un documental de de ropa en en el Atacama en Atacama en Chile pero me imagino me imagino no he visto nada en especial este que exista lo mismo con los residuos electrónicos así que eso es una una inquietud que he tenido por eso quería preguntarte gracias Alfredo sí sí Remigio efectivamente es muy interesante también diferenciar efectivamente estos transportes de muchos materiales o artículos que ya son considerados desechos en algunos países a países en vías de desarrollo representa problemas muy serios en Onudi hemos estado trabajando con empresas grandes por ejemplo con Ikea con Sara con Mango etcétera y uno de mis colegas que se retiró a fines del año pasado él desarrolló un proyecto pionero también con financiamiento del Fondo de Medio Ambiente Mundial para trabajar en este sector y lograr el reciclaje y la reutilización de fibras porque este es un tema que inclusive está afectando mucho más que los residuos electrónicos por ejemplo hay muchas fibras que son micro fibras ¿no es cierto? poliésteres que al final termina siendo cadenas de plásticos que luego pasan a los cuerpos de agua y contaminan y bueno pues se van acumulando también en especies acuáticas y van produciendo problemas y obviamente que también en algunos climas como estos que tú mencionas desérticos como es el norte de Chile no se llegan a degradar por suerte este tipo de materiales porque inclusive prácticamente incluso si se si se entierra materia orgánica esto como que llega a producirse un proceso de casi momificación entonces por la escasez de lluvias no no se producen desviados pero por supuesto que lo que se observa es que se están desperdiciando recursos recursos que se podrían reciclar reutilizar están siendo echados simplemente a lugares que inclusive quedan ya contaminados y después no pueden ser utilizados y nos recemos los locos sabemos qué va a pasar con el cambio climático así que de pronto en 100 años a lo mejor tenemos la nueva Amazonía por el Atacama ¿verdad? entonces eso lluvirá digamos como la Amazonía o como nuestro Chocó y de pronto va a haber exhibiados terribles de aquí a 50 a 100 años bueno un poquito de claro claro Mario por favor este gracias Alfredo qué gusto verte actualmente estoy en Ambato y quería comentarles de que en realidad como tú decías la gestión de los residuos sólidos es un problema y aquí he estado yo motivando una propuesta parecida a la que tú dijiste que es el asunto de que se trabaje en la ciudad que produce 300 toneladas de desechos sólidos al día que se trabaje en la cuestión de separación en la fuente aquí tenemos un sistema de contenerización y tenemos un sistema bueno de digamos de retirada de la basura de las de las esquinas de todos los barrios y hay un relleno sanitario bien manejado pero lógicamente en este momento ya ese relleno sanitario está por colapsar ya están comenzando a sumar los problemas que impide la gente para que se amplíe el relleno sanitario igual habrá problemas para ubicar otro sector para un nuevo relleno sanitario que son cosas que ya se sabía que iba a suceder entonces yo he estado motivando he hecho un perfil de proyecto en donde lo que quiero justamente es de que se separe en la fuente la basura orgánica de la inorgánica y con la basura orgánica transformarla en abono entonces como aquí tenemos 300 toneladas de basura al día la basura orgánica superará fácilmente el 50 60% de ese total entonces son volúmenes grandes que servirían muy bien transformadas en abono para apoyar al campo entonces como son esos volúmenes yo le veo muy difícil de que se maneje con lombrices o con ese tipo de técnicas yo he escuchado de que existe como unas procesadoras ya más industrializadas que manejan esos volúmenes claro en 15 días te dan un abono que no es como el que da la lombriz pero ya con eso se puede apoyar bastante al campesino entonces yo quería aprovechar esta oportunidad de verte a los tiempos y de encontrarte en esa posición a ver si es posible enviarte esa información para que le cheques y de alguna manera también tener tu apoyo gracias Mario en realidad es muy interesante lo que tú comentas tal vez podría luego Juan José también comentarnos porque cuando estuvimos los dos en la Fundación Natural trabajamos con el municipio de Ambato inclusive en la parroquia de Pinchón había un proyecto piloto que se desarrolló ahí con la gente de la junta parroquial ambos ambos proyectos funcionaron bastante bien en esa época se logró que efectivamente Ambato mejorara su relleno sanitario y se hiciera la recolección separada de los residuos orgánicos inorgánicos etcétera y la gente incluso de Pinchón fue mucho más allá y ellos inclusive ya separaban papel cartón metales y todo ese tipo de cosas y con eso financiaban ciertas actividades así que yo creo que lamentablemente el país se ha sumido en un abandono ya no existen organizaciones como era la Fundación Natura por ejemplo la Fundación Natura tuvo que cerrar sus puertas en el 2013 en medio de una quiebra por presiones de gobierno y por sus propios errores también por supuesto entonces yo creo que hay que volver a impulsar algunas organizaciones y sobre todo los municipios que empiecen a trabajar con la comunidad en este tipo de cosas porque definitivamente los municipios por sí solos no van a poder resolver esos problemas entonces aquí quisiera pedirle a Juan José si me comenta un poco de algunas cosas pero yo quisiera también comentar que no solamente se logra el compostaje con gombrices trabajamos por ejemplo en el municipio de Cayambe y allí la floricultura es la actividad principal y entonces los floricultores contrataron expertos internacionales y allí llevaron una técnica que en ese tiempo se denominaba el bokashi me parece que es como unos cultivos bacterianos y con trituración de los residuos orgánicos y bueno pues lograban compostaje en tiempos bastante cortos así que Juan José no sé si nos ayudas un poco por favor claro Alfredo bueno básicamente los proyectos que se han manejado en el país tienen el mismo objetivo que es que se separen la fuente eso ese principio se maneja yo creo que a nivel nacional y pues en varios países de de Latinoamérica también porque claro esa es la una de las mejores maneras de poder asegurar que la gestión posterior puede ser más efectiva entonces bueno digamos que en el tema de los orgánicos hay mucha experiencia creo yo en el país hay muchas asociaciones inclusive campesinas que trabajan con con la recepción de la materia orgánica para los cultivos y demás y claro ya las políticas locales son las que se tienen que aplicar para que estos proyectos de de clasificación sean efectivos claro yo recuerdo y bueno en algunos inclusive ahora acá en Quito hay esta esta práctica de de usar la los estos tachos de que colocan en los en las esquinas de las de los barrios y de las casas los que les llamaban en ambatos si mal no recuerdo ecotachos que venían con un camión recolector y se los cargaba y claro ahí iba mezclado todo entonces un poco esa ese procedimiento no fomentaba la clasificación de los desechos si mantenía las ciudades más limpias eso era cierto porque claro la gente ya no dejaba las funditas en la esquina y no venía el perro le rompía y dejaba hecho un un desastre sino que claro ahora se colocan adentro y y va todo mezclado entonces esas políticas se tienen que complementar con procesos de clasificación que ya se vuelven un poco más complejos de la separación de los desechos en estaciones de transferencia en donde claro ahí se necesita una mano de obra una fuerza laboral para poder clasificar y poder diferenciar los desechos entonces claro todo depende un poco de de cómo los municipios quieran quieran organizarse pero en realidad de estas propuestas de de clasificación de los desechos son las que de clasificación en la fuente son las que se tienen que implementar muy bien muchas gracias tal vez habría que ver por ejemplo qué pasó con el municipio de Loja porque ahí en la época de Chato Castillo él fue bastante visionario y por ejemplo hizo la separación entre orgánicos e inorgánicos luego nos contactó a nosotros y nos pidió ayuda para la gestión de los desechos hospitalarios y también él había viajado con varios de sus técnicos a algunos países y había visto cómo se separaban los residuos y se ideó una máquina que construyeron con técnicos en Loja para lograr la separación de los residuos inorgánicos entonces era un equipo bastante sencillo que pero pero muy muy ingenioso ¿no es cierto? en el cual introducían todos los residuos inorgánicos y se iban separando con ayuda de corrientes de aire por ejemplo aquellos que eran los más livianos como papeles como plásticos y se iba dejando los más pesados como los metales en fin ese tipo de residuos y luego con un grupo de gente los iban luego reclasificando manualmente y quedaban estos residuos de tal forma que los empacaban y luego los comercializaban así que venía mucha gente sobre todo del Perú en esa época para mirar cómo era esta planta del Chato Castillo no sé si es que existirá todavía entonces yo creo que en Ecuador se han desarrollado cosas muy interesantes y a veces digamos nosotros ponemos nuestros ojos en el exterior sin darnos cuenta de que hay mucha creatividad y mucha capacidad así que yo creo que también deberíamos volver a investigar un poco qué tipo de soluciones se han dado y cómo se las puede recuperar otro otro caso era la gestión de residuos sólidos en Galápagos tuvimos también la oportunidad en los últimos años de trabajar en los tres municipios de Galápagos y en uno de ellos en Santa Cruz había un gran equipo que se había construido con la cooperación española pero había por ejemplo en San Cristóbal otra instalación que era hecha ya más con ideas nacionales y bueno si bien es cierto claro que había mucha diferencia entre ambas pero de todas maneras esa instalación más sencilla también cumplía básicamente con los mismos requisitos bueno yo quería decirles de que mi propuesta luego de la separación de la fuente consiste en tener dos ecotachos ¿no? en las esquinas de los barrios tener un ecotacho para la materia orgánica y otro para la materia inorgánica aquí en Ambato hay bastante gente que vive del reciclaje la gente se mete o les meten a los niños a reciclar dentro del ecotacho entonces esa pobre gente tiene que soportar los olores de la materia orgánica que se está dañando y retira cartones retira metales retira lo que avanza entonces yo digo teniendo dos ecotachos donde ya está separada de una buena manera lo orgánico de lo inorgánico hasta los mismos recicladores podrán podrán separar mejor lo que ellos quieren y necesitan y podrán ganar más inclusive mi mi preocupación mi preocupación es el volumen de materia orgánica yo si me fui a yo era cercano a la junta parroquial de Pindio el dirigente era mi compañero mi amigo nos fuimos con él justamente a Loja conocí pero no manejaba volúmenes como los que generamos aquí no pues mi preocupación es esa de que teniendo unos 200 unas 200 toneladas de materia orgánica diarias cuál es la técnica adecuada para para procesar de una manera ágil no porque el bocache yo también he escuchado un poco de eso pero no te genera no te transforma de una manera muy rápida la materia orgánica entonces un poco la molestia Alfredo es de que me ayude a saber yo sé que en Austria yo sé que en Austria es uno de los países que más avanzado tiene el sistema de de transformación de reciclaje de la basura en general ya entonces un poco la molestia es aprovechando tu presencia ya en la medida de tu tiempo disponible ver qué empresa puede tener maquinaria que pueda procesar unas 200 toneladas al día de materia orgánica porque aquí las autoridades tienen su empresa pero ellos no 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 hacen nada simplemente se dedican a a manejar lo que está instalado pero no no avanzan más no tienen más propuestas y yo ando un poco interesado en en redondear la idea teniendo ya una certeza de de una de una empresa que pueda tener ese tipo de maquinaria eso es de Alfredo bueno Mario sí efectivamente acá en en Austria hay un buen manejo de los residuos de todo tipo tanto los orgánicos como de todos los demás no incluyendo los residuos electrónicos pero tal vez no creo que Austria sea el mejor ejemplo como para aplicar en América Latina y yo he visto otras experiencias en España por ejemplo que tal vez son más cercanas a nuestras realidades entonces yo creo que todas estas cosas se pueden ver hay países donde hay cosas muy interesantes puede ser que claro ya lo de Loja no dio abasto para el crecimiento poblacional los volúmenes que se generan pero también lo que se requiere es precisamente lo que ocurrió en esa ciudad un verazgo político alguien que tome esas decisiones porque tú puedes ser un técnico muy buen muy bien intencionado y tal vez tienes la buena idea de poner un tacho para lo orgánico y uno para lo inorgánico en las esquinas pero hay todos hay otros procesos que vienen atrás de eso es decir todas estas decisiones tienen que ser acompañadas de programas de políticas muy bien articuladas por ejemplo nosotros en la Fundación Natura cuando íbamos e impulsábamos los programas de separación de la fuente primero íbamos a trabajar con los estudiantes de los últimos años de los colegios y también con estudiantes mucho más pequeños y a ellos les enseñábamos por qué se tenía que hacer todo esto luego íbamos con su ayuda a entrenar a la gente a nivel de los hogares entonces obviamente que los hogares hacían la separación en la fuente porque lo contrario los chicos que estaban presentes ahí en las casas si es que los padres estaban tratando de mezclar una cosa con otra claro decían bueno y por qué estamos haciendo así eso no debe hacerse de esta manera entonces lamentablemente cuando no hay ese tipo de prácticas hay que primero educar a la población acá por ejemplo incluso pueden aplicarse multas si es que uno no coloca los residuos adecuadamente en el caso de Loja claro el Chato Castillo no tenía ningún empacho en multar a la gente que no hacía las cosas correctamente y él mismo a veces tomaba el liderazgo y a medianoche iba a ver quién cumple quién no cumple y si es que estaba funcionando el sistema de recolección todo eso yo creo que ese tipo de cosas hay que hacer porque de lo contrario simplemente tratar de impulsar una idea tecnológica sin que haya un acompañamiento un acompañamiento social político y digamos de comunicación es muy difícil no va a dar resultados claro sabemos muy bien el asunto de que el director de orquesta tiene que manejar la batuta de una manera adecuada eso yo lo sé muy bien por tus mismas guías entonces claro siempre las propuestas de este tipo van guiadas del asunto de la política vamos viendo qué es lo que pasa en este año vamos viendo qué es lo que pasa en este año espero de que de que venga mejores mejores autoridades porque la alcalde actual yo le conversé de este tema le di mi perfil pero es gente que ni siquiera lee no entonces se necesita otros liderazgos yo te agradezco mucho Alfredo y estamos en contacto bueno con todo gusto estimados colegas es posible no solamente rapidito de lo que hablaba Mario hace un momentito miren yo creo que no solo es cuestión política yo creo que fundamentalmente es una cuestión educativa cultural la parte política obviamente es importante solo les quiero comentar dos dos anécdotas así rapiditas respecto a que lo que propone Mario en realidad es súper es ideal digamos pero a la larga no se llega a concretar adecuadamente primera anécdota alguna vez estuve en el aeropuerto de Quito esperando que viviera un familiar nuevo como a las once de la noche doce de la noche y ustedes han visto que hay los tres tachos de basura ¿verdad? orgánicos reciclables y no sé qué más ¿verdad? los tres tachos de basura y como se suspendió el vuelo hasta una hora más y claro regresar desde el aeropuerto de Talavela hasta Quito y otra vez regresar mejor nos quedamos ahí haciendo la mala noche y nos quedamos ahí y resulta que ya más o menos como a las doce de la noche donde prácticamente no había nadie de gente llegaron los recolectores de basura ¿y qué es lo que hicieron? los tres tachos de basura los puso en un solo contenedor es decir la gente educadamente puso en cada uno de los contenedores y este señor cogió los tres y puso en uno solo y se fue llevando y ha sido lo mismo en todo el aeropuerto primera anécdota segunda y esta no es anécdota esto es una realidad aquí en un edificio en Washington en donde se supone que estamos en un país de primer mundo y este somos gente entre comillas educada etcétera etcétera existe un dispositivo un espacio concreto en donde hay para separar todos los desechos la basura común que está en la orgánica básicamente en donde se bota por el por el shaft por el huequito ese desde los diferentes pisos y cae a un contenedor ¿no es cierto? esa es la parte orgánica y basura común y en cada piso tenemos un dispositivo para papel para periódicos para plásticos para los cans para las cervecitas llenas de botellas y una para los desechos peligrosos ¿verdad? entonces los desechos peligrosos tenemos un dispositivo pequeñito ahí más o menos para pilas de ese tipo de cosas y yo creo que incluso mucha gente ni siquiera hace bien el trabajo de ver que aquí dice plásticos aquí dice botellas y uno ve que las botellas están en los plásticos y los plásticos en el papel etcétera y la señora que viene todos los días haciendo cuidado viene con un contenedor grandote coge cada uno de esos dispositivos y pone en un solo tacho se va al planta y los bota en unos cajones abajo entonces el asunto no es que porque en un país desarrollado ya tiene estas metodologías muy bien explicadas por Mario de la separación al final o en muchos de los casos vuelven a meterle junto dentro del mismo todos los desechos y me imagino que como ya son todos los desechos van a los desechos comunes entonces yo creo que es educación yo creo que es política yo creo que es muchas cosas entonces eso es lo que quería manifestar así que mis disculpas y muchas gracias nuevamente si no muy pertinente ese comentario religio y yo me acuerdo y Juan José creo que también estuvo con nosotros en Fundación Natura cuando impulsamos que haya la gestión de los desechos hospitalarios en Quito y resultaba que en los hospitales ya se separaba y llegaban los recolectores de basura y ponían todo ahí mismo entonces bueno pues se generó toda una campaña nosotros me acuerdo que hacíamos premiaciones de quienes eran los que mejor manejaban los residuos entonces a veces era el hospital del seguro social a veces el hospital Eugenio Espejo a veces el hospital metropolitano y entonces iban los los medios de comunicación le invitábamos al alcalde a que les dé unas unas menciones y eso tenía cobertura y claro poco a poco la gente fue presionando para que efectivamente no ocurriera eso porque claro con los medios de comunicación se llegaba a conocer la frustración de los trabajadores de los hospitales que hacían toda esa separación cuidadosa y luego llegaba un camión del municipio y ponía todo mezclado y iba todo a Zambisa entonces después por supuesto que el municipio se vio obligado a hacer una celda especial para desechos hospitalarios y poco a poco ya con el ministerio de salud y después creo que el programa ha pasado al ministerio del ambiente hay un control riguroso y una recolección totalmente separada de esos residuos y un tratamiento entonces eso es efectivamente Remigio y Mario lo que tiene que hacerse hay que empezar con todo esto con educación y sobre todo de los más jóvenes de los niños que son los que al final mueven a la sociedad y eso digamos no es solamente nuestra experiencia sino la experiencia de muchos muchos proyectos de desarrollo a lo largo del mundo gracias Alfredo yo quisiera hacer unos dos tres comentarios de experiencia la empresa nuestra la empresa mía tiene de política la clasificación de todo tipo de basura sea en construcción e inclusive en la oficina y pongamos un ejemplo en este momento yo me encuentro en mi oficina clasificamos papel clasificamos plástico clasificamos metales y clasificamos desechos electrónicos pero hay un una partecita pequeña en donde ponemos todo lo que significa pastillas y elementos de medicina que se caducan ¿de dónde me salen esas pastillas? me preguntará en una empresa de construcción de los vehículos que son los botiquines obligatorios de los botiquines que en cada una de las obras se ponen y aquí viene la gran pregunta el papel y el plástico justamente sacamos nosotros a que el 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 reciclador antes de que pase el vehículo de la del municipio lo clasifique y se lo lleve eso es mucho más fácil manejar lo que es metales yo mando al chofer eventualmente cada dos tres meses a entregar a uno de estos gestores que normalmente están muy hay muchos en todos los barrios en donde le compran los materiales metálicos los electrónicos de igual manera ellos mismos lo compran desconozco yo hacia dónde lo dirigen y hacia dónde lo entregan como destino final pero las medicinas yo ya tengo creo que una funda guardada un año sin saber a dónde llevar antiguamente había ciertos sitios muy lejanos como por ejemplo kibi de la Eloy al Faro en donde clasifica todas estas basuras por ejemplo al frente del al lado del estadio olímpico en el megamaki también habían estos sitios pero cuántos son en quito de estos sitios habrán diez no creo que haya más y lo que queremos clasificar todo este tipo de desechos lamentablemente no tenemos de forma cercana los espacios en los cuales dejar entonces uno de los puntos que yo creería que son fundamentales es justamente densificar estos cajones o estos sitios sitios seguros desde luego en donde podamos los pocos muchos o medianos ciudadanos dejar este tipo de de desechos sea médico sea industrial o sea de cualquier otro el otro comentario que justamente decían los compañeros colegas eh Renigio decía es un tema educativo Mario decía es un tema de política pública yo pienso que los dos tienen que ir de la mano porque si no hay la política pública inclusive sancionadora nosotros no podemos educar a nuestros hijos y ese es uno de los graves problemas que en el mayor porcentaje de los ciudadanos ecuatorianos nos sucede entonces primero no podemos seguir dejando que cada uno de los municipios haga a su gusto el manejo de los desechos y más aún de los desechos electrónicos tiene que haber una política pública nacional y ojalá mundial el hecho de seccionar en contenedores o el hecho de poner horarios de recoger la basura son adecuados pero tiene que haber una política pública es decir los lunes en el ecuador se recogen desechos electrónicos y no es difícil hacerlo los miércoles se recogen desechos voy a especular hospitalarios y en tal horario y clasificado porque claro a veces en el tema y en el mundo político se le ve bonito llegue nuevo alcalde como Chato Castillo o como Tituani en Cotacachi y dicen vamos a hacer resto les duró dos tres cuatro años de su periodo y luego llegó el nuevo político y se olvidó porque la política pública no estuvo instaurada y el tercer punto Alfredo que es justamente la industria por ejemplo yo desconozco no sé si usted me puede aclarar cuál de las industrias son las que mayor genera desechos electrónicos y eléctricos yo voy a coger un punto muy muy particular los vehículos la industria de los vehículos anteriormente si se dañaba un X elemento el mecánico de la esquina lo arreglaba y ese vehículo tenía el mismo la misma bobina voy a especular durante los veinte años que en el Ecuador un carro tiene como vida promedio pero en la actualidad los nuevos vehículos lamentablemente llegan con accesorios eléctricos y electrónicos en los cuales si no es la casa comercial no hay quien pueda arreglar porque tienen porque tienen cosas especiales que solo con los escáner y los equipos sofisticados de las casas comerciales los pueden manejar y ahí viene el problema como la industria automotriz es un gran negocio indudablemente la casa que hace el mantenimiento de los vehículos que le dicen no se dañó el aparato electrónico pero cumplió su teórica vida útil y dice ya cumplió los veinte mil kilómetros por lo tanto hay que cambiar el aparato y nosotros como ciudadanos les decimos pero si el carro no está dañado está funcionando para qué me cambia el equipo electrónico de mi vehículo solo por un mantenimiento preventivo entonces también la industria es un grave causante justamente de esta gran cantidad de desechos eléctricos y electrónicos que se generan no solo en Ecuador sino en todo el mundo y consecuentemente también deberían haber regulaciones nacionales e internacionales que prohíban este abuso comercial en el cual todos los ciudadanos del mundo nos vemos inmersos en donde las grandes industrias nos obligan a nosotros a cambiar cosas que no son necesarias y obviamente a generar un mayor incremento en el tipo comercial en el tipo económico que nos degrada notoriamente en los aspectos que como el día de hoy usted los ha hablado muy claramente Alfredo y una preguntita dentro de estos trece países de Latinoamérica usted decía el Ecuador está entre los medianos le preguntaría yo ¿cuál es el primero en manejar adecuadamente el tema de desechos eléctricos y electrónicos y cuál es el último dentro de estos trece países? Muchísimas gracias Alfredo Bueno Patricio muy interesantes los comentarios y realmente todos tienen razón es difícil decir aquí qué es lo más importante si la educación si las políticas públicas si la acción de los políticos o la empresa privada en fin creo que hay de todo un poco me parece que es importante que se vaya vinculando a la empresa privada también no solamente a los municipios a estas soluciones por ejemplo si acá uno va a una farmacia y le entrega medicamentos caducados ellos no se hacen ningún problema lo reciben y por supuesto que luego las farmacias entregan esos medicamentos caducados a la autoridad que se encarga de eliminarlos en el caso de Austria digamos que eso sí está a cargo de la de la ciudad de Viena por ejemplo en Viena o de otras municipalidades o de gobiernos regionales pero hay otras otros países donde estas redes funcionan privadamente por ejemplo en Estados Unidos me acuerdo y Remigio tal vez nos puede compartir luego pero si uno iba a comprar una batería para un vehículo por ejemplo pagaba un precio adicional para que al final de la vida útil de esa batería la mecánica donde uno deja se encargue de regresarla al sistema para que sea reciclada entonces eso también creo que se ha hecho en Ecuador con las botellas de las bebidas gaseosas y creo que eso ha funcionado muy bien porque antes había botellas de bebidas gaseosas por todo lado y ahora uno va a las playas y va a diferentes lugares y ya no las encuentra porque claro la gente la recoge y luego se gana unos centavos por cada botella que recoge así que está bien entonces cada una de las de las cosas tiene un tipo de solución en los residuos electrónicos por ejemplo en Europa también las firmas cargan un valor adicional y luego con los ingresos que reciben se encargan de financiar a redes que son totalmente autónomas son independientes digamos de estos productores para que ellos hagan la recolección el tratamiento y la eliminación adecuada de estos residuos eléctricos y electrónicos es decir hay que explorar todas estas soluciones y en el proyecto fundamentalmente que estamos trabajando y y les estamos exponiendo a los países a diferentes modelos ahora por supuesto ya dependerá de cada quien qué solución le da ¿no es cierto? porque hay unos países como Ecuador o Bolivia donde pesa mucho la acción municipal hay otros países donde el más indicado tal vez es el Ministerio de Salud y no es el de Ambiente o el Municipio y hay otros países donde a veces es un ente tecnológico o una un consorcio de empresas privadas por ejemplo este es el caso de Colombia en Colombia hay un sistema que se encarga digamos de recoger todos estos residuos electrónicos y que es manejado básicamente por entes privados entonces estas son situaciones que realmente hay que analizarlas y hay que implementarlas y en la política pública creo que no se espera que digamos se implemente algo y se resuelve ya el día de mañana hay que ir dando pasos hay una teoría en política pública que siempre es el segundo mejor resultado porque claro nosotros tenemos formación de ingenieros quisiéramos optimizar y obtener el óptimo inmediatamente ¿no es cierto? haciendo cálculos matemáticos y aplicando investigación de operaciones o cualquier otra herramienta pero en las políticas públicas eso no es posible entonces yo agradezco mucho la posibilidad que tuve en la Fundación Natura de ir aplicando diferentes cosas en diferentes municipios del país fue verdaderamente un laboratorio y una escuela que no hubiera podido hacerla en otros países y bueno ahí digamos se va viendo qué es lo que funciona qué es lo que no funciona y definitivamente de lo que decía Patricio hay que impulsar políticas públicas porque en Ecuador lamentablemente tenemos una memoria muy escasa ¿no es cierto? y también dado que hay mucha velicosidad entre los diferentes partidos y movimientos políticos a veces se llega digamos a una función pública y se destruye todo lo que ya se había hecho anteriormente y eso no tiene sentido porque es la ciudadanía la que al final tiene que tomar este tipo de decisiones y no los políticos o los administradores entonces concuerdo perfectamente en que hay que establecer políticas públicas y yo creo que grupos como este por ejemplo pueden ser importantes para fomentar eso me acuerdo que cuando hubo este evento de la Gasca y aquí se analizaron las situaciones invitando inclusive a gente de la comunidad sirvió como un espacio independiente donde se analizaban las cosas desde un punto de vista técnico y bueno por lo menos eso ya es una ayuda para que los diferentes actores de este tipo de gestión vayan tomando sus posiciones y definitivamente que tienen que ser posiciones informadas y no solamente posiciones de conveniencia así que claro podríamos seguir conversando y conversando sobre estos temas esperemos que todos contribuyan desde el punto de vista que tienen y bueno pues también interesante Patricio lo que está haciendo su empresa para poder gestionar estos residuos y también si tuve la oportunidad de ver que Kiwi y el Mega Maxi y el Super Maxi están también de alguna manera recogiendo este tipo de residuos pero tal vez habría que tratar de involucrarles a farmacias y a otros actores ahí en el país para que no queden esos vacíos a veces a veces la gente claro nos bota la basura común o nos bota en el sanitario o lo que sea y bueno no es la mejor manera de hacerlo así que gracias gracias Alfredo bueno no sé si es que alguien quiera intervenir también no nos queda más Alfredo que agradecerle enormemente a todos a nombre de todos los que conformamos este grupo el día de hoy hemos participado 23 personas agradecerles a los 23 colegas y amigos que se han han tenido la gentileza de levantarse tempranito en un día sábado a las 9 de la mañana para escucharle la amplia y técnica explicación de Alfredo e indudablemente a Juan José también como ex miembro de Fundación Natura agradecerle por sus aportes a la misma charla y a todos en general a Mario a Renigio absolutamente a todos creo que este tipo de diálogos se hacen necesarios para hacer conciencia en cada uno de nosotros y nosotros transmitir a nuestras familias y a nuestros equipos para que la concientización en lo que se refiere al manejo de los desechos de todo tipo sea de la mejor manera realizada y consecuentemente lo que usted acabó al final de decir Alfredo involucrar a muchos a muchas instituciones a muchas empresas de carácter privado y público para que como el ejemplo que usted nos ha planteado las farmacias deberían retirar lo que es la medicina caducada y eso es un punto fundamental debería ser una obligatoriedad del ministerio de salud que todas las farmacias retiren justamente este tipo de desechos entonces en ese sentido creo que los diálogos que hemos mantenido como el de hoy siempre serán importantes y necesarios para nuestro mejor vivir para que nuestro entorno natural nuestra sociedad y el mundo en general sea cada vez mejor Alfredo muchísimas gracias un fuerte abrazo una feliz tarde y noche a usted y a nosotros un buen provecho también para el almuerzo ya que estamos temprano muchísimas gracias bueno mucho gusto la orden tengan un buen día espero estar bien chao pato gracias a todos muy amables chao chao mario hasta luego gracias todos gracias gracias patricio que estén muy bien gracias un abrazo chao alfredo chao patricio muchísimas gracias y bueno pues continuamos a la orden muy gentil alfredo un fuerte abrazo chao 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 chao